Y te acercas y te vas después de besar mi aldea Jugando con la marea te vas pensando en volver Eres como una mujer perfumadita de brea Que se añora y que se quiere Que se conoce y se teme Ay, si un día para mi mal viene a buscarme la parca Empujad al mar mi barca con un levante o tuñal Y dejad que el temporal desguace sus alas blancas Y a mí enterradme sin duelo Entre la playa y el cielo Muy buenas noches Para este mi debut como solista he escogido las canciones de Serrat En honor a mi madre que tanto lo amó Mi madre falleció en un accidente que solo a ella le podía ocurrir Ella siempre quiso volar y era tan independiente Que se compró un parapente y lo hizo sin instrucción Dicen que no sufrió nada pero se hizo papilla Ella siempre quiso que sus cenizas reposaran en el Mediterráneo Y eso ha venido a cumplir su deseo tan pronto termina este concierto Mi madre conoció a Serrat Trabajando como camarera en un hotel de Buenos Aires Una vez entró en la habitación del nano para cambiarle las sábanas Y se lo encontró en pelota picada saliendo de la ducha Cuenta que se quedaron los dos tiesos y que después de una pausa Él le dijo Hola Soy Serrat Tú eres Lucía Dijo ella Lucía En la ladera del monte más alto que el horizonte Quiero tener buena vista Mi cuerpo será camino Le daré verde a los pinos y amarillo a la genista Cerca del mar Porque yo Nací en el Mediterráneo Nací en el Mediterráneo Nací en el Mediterráneo